Soy Alexintech, soy muy gamer. Empecé con la primera consola que yo sepa, existió así comercialmente, se llamaba Pong. En los años 80s, yo era un chiquitito y pues los que no han jugado Pong eran unas barritas así súper básicas con muy poquitos bytes de memoria que usaba. Bueno, estuve un rato transmitiendo durante la época de la pandemia en Twitch mis videojuegos. Pero no, nunca me ha gustado ser muy exhibicionista en ese sentido y estar tan accesible para gente que no conozco, que no les veo la cara y eso como que no me encantó y por eso es que dejé de hacer. Pero me iba bien, estaba subiendo mucho de followers. Híjole, tiendo más a los juegos de aventura, mi favorito es The Last of Us, se me hace el mejor juego que se ha creado, pero me divierte mucho el juego online y creo que el que más juego es sin duda Fortnite, pero me encanta uno de asesinos así muy macabro que se llama Death by Daylight. Bueno, de los videojuegos que más he disfrutado, me encanta el God of War, se me hace genial, me gustan mucho los de Uncharted, se me hacen también buenísimos y sí, yo creo que los juegos de aventura son los que más me llaman, no tanto los de deportes o de otras cosas. ¿Qué otro me podría recomendar que me acuerde ahora? Bueno, Resident Evil, me encantan los de terror. Bueno, Natalia no es tan gamer y a ella como que no le atrae tanto, pero a mi hijo Matías y a mis sobrinos, que son sus primos, pues les gusta mucho, me invitan de repente a jugar Minecraft con ellos, juegos, Roblox, varios juegos dentro de la plataforma de Roblox. No recuerdo bien ahora los nombres porque como que hay muchos jueguillos, pero también ellos juegan conmigo Fortnite y les regalo sus skins y todo cuando se portan bien. Pues poca gente sabe, pero a mí se me ocurrió una idea, en 1995 lancé un disco Bienvenido a la Vida que empezaba el disco desde el nacimiento de una persona hasta que se muere, o sea, todo el disco era el recorrido, era muy conceptual, pero muy pop, un pop rock muy bueno. Y dentro de la dinámica del CD, cuando lo comprabas, hice un videojuego con chicos universitarios de la Ibero en México, de la Universidad Iberoamericana, y ellos me ayudaron a programar una historia de enigmas que iban de precisamente, pero era un viaje en el tiempo, empezaba desde la época de los cavernícolas hasta ibas pasando por la época del Renacimiento, la época de la Revolución, así ibas pasando como por épocas en el tiempo hasta llegar al futurismo, que era cuando acababa el juego, de Bienvenido a la Vida, y pues fue algo muy único, era en discos de 3.5, porque todavía no había muchos DVD-ROMs en esa época, y bueno, pues si alguien por ahí llega a encontrar en el internet ese juego para descargarlo, avísenme porque no he logrado encontrarlo, les voy a agradecer muchísimo, ahí síganme en las redes, soy Sintec oficial en todas, y espero retomar el Twitch próximamente, ya es porque no he tenido tiempo, pero van a próximamente, yo creo que sí lo retomo y voy a seguir jugando para ustedes en vivo. Amigos Volkers, qué buena onda que tengan su comunidad de gamers, y jueguen sanamente, ganen, diviértanse, y destaquen en el mundo como jugadores de videojuegos, porque ahora ya las competencias son mundiales, ya vienen las olimpiadas.